Hemos mostrado la situación de esta joven madre, Melissa Cifuentes Paredes, quien fue víctima de un balazo por parte del padre de sus hijos y que ya llegó desde Lima, dada de alta, y está postrada. Está siguiendo su tratamiento, su proceso de rehabilitación, pero necesita el apoyo. Como era padre y madre de sus hijos, necesita solventar, necesita ayudar, necesita que sus hijos coman, se vistan. Y para ello, nuestro medio de comunicación ha servido como puente. Personajes de buen corazón acudan al llamado y se hagan presente con el apoyo. Uno de ellos ha sido el coronel Juan Silva Bocanegra, que con todo el espíritu humanitario que le caracteriza, acudió a este lugar personalmente, se fue hasta la casa de Melissa Cifuentes Paredes, ahí está, llegó el coronel Juan Silva Bocanegra, tuvo también la señora Kimberly. Melissa recibiéndole con los brazos abiertos, alegre ella, por la llegada del coronel Juan Silva Bocanegra, por la presencia también de la señora Kimberly. Días atrás se hizo presente con un gran apoyo el coronel, esta vez fue para visitarla, para saludarla, para conocer el estado de Melissa Cifuentes Paredes. Escuchemos lo que manifestó el coronel a su llegada hasta la casa de Melissa Cifuentes, en el girón 16 de octubre, en Yarina Coches. Soy con Kimberly Holmes de la comunidad cristiana de Transmission. El día de hoy estamos visitando tu hogar, que venimos a ti es para apoyarte, y para brindarte nuestras palabras de aliento primero, para que sigas luchando por tus hijos, que nos cuentas que tienes tres hijos, trates de poner fuerza de voluntad, yo sé que te vas a recuperar, y eso es el sentimiento que nos trae a nosotros, de poder apoyarte. Primero, mucho gusto, y gracias a Dios por este tiempo contigo. Yo siento un poco triste por esta situación, pero es una bendición para ver tú feliz, con una sonrisa, y también con esperanza, es muy importante en tu vida, para esperanza, y para mejor para tus hijos y todo, pero estoy muy feliz para conocerte. Yo también, estoy contenta de conocerte acá, y estoy muy agradecida por el apoyo, ya como anteriormente también me habían apoyado, y por la señorita también acá por conocerla, ¿no? Es un privilegio conocerla. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido conocer acá esta situación, y dar nuestro granito de arena, ¿no? No los conocemos, pero sé que el corazón es lo principal en este aspecto, ¿no? Estoy muy feliz por esta oportunidad para conocer a esta nueva amiga, y ahora también tienes oraciones de nosotros, ¿ok? Y después yo hablo con mi familia en Estados Unidos también para orar para ti en este momento. Nosotros le agradecemos de corazón, le agradecemos al coronel Juan Silva Bocanegra, a Kimberly, por ese apoyo necesario. Nosotros solamente somos una especie de puente para hacer que esa necesidad llegue a oído de las personas que pueden brindar el apoyo necesario, en este caso del coronel Juan Silva Bocanegra. Qué bueno, repetimos, hace días atrás, en realidad semanas atrás, el coronel desde Lima ordenó que se lleve la ayuda necesaria a Melisa, con sacos de arroz, productos de primera necesidad, prometió ir en persona a saludar a Melisa, y así fue. Se fue con productos de primera necesidad. Y eso habla muy bien de una persona, sin necesidad de tener proyección política, solamente porque el espíritu de apoyar, así lo dirige, así lo pide. Qué bueno, felicitaciones al coronel y muchas gracias por aceptar nuestro llamado también.